Presenta Rexona, nos quedamos en casa pero siempre en movimiento, Rexona no te abandona. No, no, te paso la data. Mirá que te estás metiendo con producción porque es producción que te paso la data. No, 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 está bien. Yo te avisé. ¿Qué pasó? Vamos a tener 27 grados al mediodía, Coco, así que... ¿27 grados? Ay, me voy a tirar a la pile. Yo justo desarmé la pile, si no. Vamos a tener temperatura linda, mañana sí, el agua que usted estaba esperando. ¿Alguna idea de a qué hora más o menos vaya? No, empieza en la madrugada. Ay, mirá, hasta te dice la hora. Empieza en la madrugada, ya entra la noche, la madrugada y mañana... El resto de la semana, como lo dije. No, no, no. El viernes que llueve y el sábado mejora. Jueves y viernes llueve, viernes se levanta viento, baja estrepitosamente la temperatura. ¡Oh! Sábado y domingo sin lluvias, con temperatura bastante baja, mucho más otoñal. A Telemundo a dar el clima. No, perdón, ¿qué a Telemundo? Mariano Francesco ni a los móviles de desayunos informales conmigo. ¿Qué estabas mirando? Batman y Robin del 70, ¿no? Es estrepitosa, me encajaste. Es un término que queda... Recontra el meteorólogo. Queda soñado, pintado, estrepitosamente la temperatura. Bien, y mañana es el cumpleaños de Delfi. Pará, me encanta porque Rodrigo está buscando en este momento la musicalidad de... ¿Sabés cómo la conozco? Está buscando, a ver si puede meter. Mañana cumple Delfi. ¡Elé! La del medio, nueve añitos, así que... Mi amor. Ahora no está a conferencia del colegio, así que no está mirando, pero bueno, feliz cumple para Delfi. Le mandamos besos. ¿Qué tenemos hoy, Mariano? Dicho todo esto... Gambas. Piernitas, gambas. ¿Sí? Para decirlo de una forma bien, bien campechata. Ahora, trabajamos la zona media, trabajamos la espalda, trabajamos los brazos, trabajamos las piernitas, ¿sí? Bien. Grandes grupos musculares que trabajamos cuando ejercitamos piernas. Cuadríceps, los de adelante, los de atrás. Ajá. Posteriores o isquiotibiales, los de atrás. Abeductores, los que me permiten separar la pierna del cuerpo. Bien. Aductores, los que me permiten acercar la pierna del cuerpo, este de acá adentro, que se siente mucho y queda cargado. Y los gemelos o pantorrillas, se les puede llamar como bien. ¿Cómo los podemos ejercitar? Bueno, de varias formas. Ejercicios más analíticos, ejercicios más globales. Con sobrecarga o sin sobrecarga. Hoy vamos a mostrar una serie de ejercicios que los pueden hacer de forma aislada, de forma conjunta, armando una rutina de piernas solamente o combinando. Si están haciendo una rutina de más grupos musculares, los pueden trabajar puntualmente en ese... Al fe. Lo pueden incorporar. Bien. Ejercicios de posteriores, el de acá atrás, ¿sí? El posterior. Me pongo de espalda, me tomo de la silla, con una acción tan sencilla como llevar el talón al glúteo, estoy haciendo contracción y extensión del posterior. ¿Está? Es muy simple, es muy sencillo, lo puedo hacer en equilibrio, sin problema. ¿Está? Ahí. Lo puedo hacer alternado, uno y otro. ¿Cómo lo dificulto? ¿Cómo lo hago más complicado? Si tengo una tobillera con un poquito de peso, ni que hablar, que está mucho mejor. Si tenemos... Se puede hacer con la pierna extendida también y ahí involucra el glúteo. Muchas veces en el gimnasio se hace con una polea, se agarra acá y mueve el peso. La pierna que está en apoyo, en equilibrio, también trabaja, ¿no? Claro, porque es la que sostiene al cuerpo y es la que hace el punto fijo, está trabajando de forma isométrica. La musculatura de la pierna de apoyo no se mueve. La musculatura que se extiende y se contrae, ¿sí? Es la que está en movimiento. Entonces, simplemente con ese ejercicio empiezo a estimular. Parece una tontería, por no decirlo de otra manera. Pero no lo es. Y hago 10 repeticiones y parece que es poquito. Ahora, si hicieron 3 o 4 de 10 repeticiones con cada una y créanme que lo empiezan a sentir. ¿Está? Ahí ejercitamos el posterior o el isquiotibial. Me siento en la sillita para hacer el movimiento opuesto. Trabajar el otro músculo. Yo ahí trabajé el músculo que flexiona la rodilla. Ahora voy a trabajar el músculo que extiende la rodilla y que es el cuádriceps. ¿Sí? Sentadito en una silla, extiendo la rodilla al máximo, puntita de pie bien hacia atrás. Cosa de que el cuádriceps quede bien apretado y bajo. Subo y bajo. Se puede hacer de forma isométrica, que es lo que está diciendo Camille. Isometría quiere decir que la musculatura no cambia de longitud. Mantengo arriba y cuento. 10 segunditos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, es el mismo ejercicio. Es el mismo ejercicio sin movimiento de la rodilla. ¿Cuándo lo utilizamos más? Cuando hay alguna afección de rodilla. Gente que está operada, por ejemplo, de los miniscos, de los ligamentos. Todos los ejercicios de musculación iniciales se hacen con isometría. ¿Y ahí estoy trabajando abdominales también? No, si estoy sentado no es porque estoy relajado. Obviamente, si empiezo a mover peso, por ejemplo, una camilla de cuadris en el gimnasio, ahí sí, tengo que poner la zona media apretada, espalda derecha, hacer firme el movimiento porque estoy moviendo más carga. Pero en este caso no hay problema. Bien. ¿Está? Perfecto. Me pongo de pie nuevamente, se pueden hacer ejercicios en piso, pero hoy la idea es hacerlo en el parado y con un apoyo de una silla, una mesa, lo que sea. Abducción. La musculatura que hace que la pierna se separe del cuerpo. Articulación de la cadera. ¿Está? Es todo esto que permite este movimiento. ¿Cuánto abrir? Porque a veces es como que forzamos el... Bueno, lo ideal sería que no tenga que amacarme, o sea, no llevar el cuerpo para el lado opuesto. Todo lo que permita levantarse ahí, manteniendo el tronco derecho. Perfecto. Todos estos ejercicios que estás marcando hasta ahora se pueden hacer con la tobillera también. Claro. En el caso de... Si le quiero poner más carga, si quiero hacerlo un poquito, mover más resistencia, pongo la tobillera con peso y lo hago. Siempre en forma simétrica, ¿verdad? Si hago 5, 10 repeticiones en un lado, cambio y lo hago de forma alternada. Para trabajar aductor, y acá me pongo por delante, tengo que cruzar la pierna por delante. ¿Sí? Para trabajar el aductor. Es el músculo que me permite venir hacia adentro, digamos, traer la pierna hacia acá. Lo van a sentir enseguida. Cruzando la pierna, elevándola. Se siente rápido. Se siente... Hice 3 veces y ya se siente. Sí, sí, sí. Siempre, obviamente, con una movilidad, un estiramiento y una entrada en calor previa. Hicimos todos los ejercicios analíticos. Nos faltó uno. Ir a puntas de pie. Para trabajar gemelos. Sí, pantorrillas. ¿Cómo? ¿Pantorrillas es un ejercicio que...? Acá si quiero hacerlo... Qué poco uno hace, ¿no? Por lo general es como que un ejercicio... Se olvida, no le involucra nunca. Si quiero hacerlo de forma más pesada, más carga acá, lo hago un pie. Entonces pongo todo el peso de un cuerpo en un pie solo. Y ahí estoy poniendo, obviamente, el doble de carga, porque acá lo tengo distribuido. Está bien. Te olvidás de repente de hacer el ejercicio, pero es uno de los músculos que más trabajamos. Obviamente, lo que pasa es que está involucrado permanentemente en la marcha, en el desplazamiento. No le das el trabajo. Todo el tiempo. Nos olvidamos de estimularlo, de ejercitarlo de forma aislada y analista. Ahora sí, las mujeres usamos tacos y... ¿Están todo el tiempo así? Caminan acá. Todo el tiempo. Porque a veces hay unas pantorrillas bastante desarrolladas. Bien, vamos a algunos ejercicios un poquito más grandes, más globales. Y ahí, la sentadilla pasa a ser el ejercicio básico, digamos. Vengo acá atrás para tomar... Pueden tomar un asiento como referencia para apoyar la colita. Toco, apoyo la cola y vuelvo. ¿Cuáles son las claves de la sentadilla? La rodilla. Espalda derecha, vista al frente. No es esto. Es siempre esto. Bajo a 90 grados. Las rodillas no se pueden desplazar por adelante de la punta de los pies. Esa es la referencia que tenemos que tener más grande. Bajo a 90 grados. Otro error muy común. ¿Cuanto más bajo es mejor? En realidad, 90 grados está bien. Si empezamos a bajar más y sobre todo si lo hacemos con peso, podemos comprometer la articulación de la rodilla. Con 90 grados está perfecto. Hay veces que se hace incluso cuarta sentadilla. ¿Y tiene una pared atrás ayuda? ¿Cómo? Tipo, con la pared. Me puedo hacer... Como referencia. Se usa mucho... No quiero complicar al director de cámara, pero se usa mucho apoyarse contra la pared y mantenerse para hacer el trabajo que yo dije hoy, isometría. Sí. Y ahí mantengo. Contra la pared. Si lo estoy haciendo dinámico, subo el bajo. O con la pilota de pilates. Con la pilota de pilates sí puede ser una buena guía. Un almoncito en casa. Si están teniendo problemas, que es un error muy común, hago la sentadilla, desplazo la rodilla hacia adelante, levanto los talones. Esto es un error muy común en la sentadilla. Lo mejor y lo más sencillo es ponerse como guía un apoyo para sentarse. Entonces, apoyo la colita, subo. Es lo más fácil. Y yo quedarse apoyado, ¿no? Toco y subo. Bueno, si en realidad, si lo están empezando y es un ejercicio que les requiere demasiada demanda muscular, se pueden tomar un apoyo un par de segundos y volver a subir. No hay problema. ¿Está? Ejercicio de cuádriceps, ejercicio completo. ¿Qué puedo hacerle para hacerlo más completo? Extiendo y voy a puntas de pie. Y ahí hago el gemelo. Extiendo y voy a puntas de pie. Ahí es el gemelo. Sentadillas con gemelo. Otra variación. Pongo los piecitos para afuera. Sentadillas de sumo, que se llaman. Y ahí involucra mucho más los adultos. Como las balerinas de Valén. Ahí. Qué difícil eso. Involucra mucho más los adultos. ¿Sí? Y el último del día de hoy, bastante completo también, para trabajar cuádriceps, posteriores, glúteos, la estocada. Uy, esa. Y vuelvo atrás. Mariano, la estocada a veces se hace para adelante, a veces se hace para atrás. ¿Eso en qué cambia? Se hace para adelante, para atrás. El que se hace para atrás se llama desplante, que es este de acá. Acá cuando voy para atrás y vuelvo, centralizo más el trabajo en el cuádriceps. El otro involucra más glúteos y posteriores de forma simultánea. ¿Para adelante? Para adelante. Es un trabajo, es una ejercicio muy, muy completo. Voy a poner de costado para que me puedan ver bien. Punto final de la estocada, acá. Rodillas en 90 grados, rodillas en 90 grados, tobillos en 90 grados. Si lo hago más apretadito, o si lo hago muy grande, está mal. ¿Está? ¿Cuántas? Y si hacen una serie de 10, 5 y 5, lo van a sentir enseguida. Enseguida van a sentir. ¿Y hacerlo como desplazándose, está bien? Sí, se puede hacer. Doy un paso. Doy el otro. No hay problema. Bien. Se puede hacer hacia atrás también. Mariano. Es complicado. Es complicado respetar los ángulos de las articulaciones. Después el estiramiento. ¿Quedó algún ejercicio? Una cosita, no. Si quiero hacerlo con más carga, es el clásico bidoncito que hoy no lo traje. No hay que descansar, le ponemos el bidon y todos los ejercicios los podemos hacer con más sobrecarga. Muy bien. No, el estiramiento después. El estiramiento final es importantísimo de los grandes grupos musculares. Posteriores, siempre acá, una pierna, la otra, ¿está? Siempre entre 15 segundos cuando terminé las sesiones, lo correcto. Elongación de cuádriceps, rodillas juntas. Agarro el pie y lo empeine. Para estirar gemelos, me encanta el escalón. Aprovecho que estoy arriba. Ahí. Importantísimo. Aductores. Y el aductor, tronco derecho, vista al frente, flexiona una pierna y extiende la otra. Perfecto. Si tengo una silla, puedo apoyar el talón en la silla, e ir hacia ahí, ahí queda más cómodo a veces. Y lo mismo, pero apoyando el borde interno, flexiono y estiramos aductores. Perfecto. Perfecto. ¿Está? ¿Cuántas veces? Yo siempre digo lo mismo. Dos veces por semana habría que estimular el mismo grupo muscular para que empiece a tener un efecto de... Empiece a agarrar un poco de tono. Tres series, 8, 10, 12 repeticiones, depende del ejercicio. Las tocadas las sienten enseguida. Capaz que el talón al glúteo menos, hay que hacer más repeticiones. Empiecen a probar por ahí, pónganle peso, pónganle carga si pueden. Y siguen para adelante. Y aparte con 15 o 20 minutos, creo que haces una rutina, ¿no? Hiciste una rutina interesante. Por lo general, si hay gente que no está acostumbrada a entrenar mucho, lo pone alguno de estos ejercicios en una rutina que ya hace también algo de zona media, algo de tres superior, no solamente. Sí, por cantidad de repeticiones o poner, por ejemplo, un minuto. No, se puede hacer por tiempo, perfectamente. 30 segundos de sentadilla. Lo trabajo mucho por tiempo. 30 segundos de sentadilla. En 30 segundos, cada uno hace la cantidad que puede. Se toma 30 de pausa y va de vuelta. Es en 3, 4 series, siempre. Mariano, y recién decías también, perdón, la última, así para cerrar, estirar también antes de... Sí, una buena movilidad articular, capaz que antes de arrancar unos balanceos, o si puedo caminar o hacer un poquito de líquido... Como que esté activo, ¿no? Claro, que esté activo, que el músculo tenga sangre que haya circulado por ahí, que se haya irrigado de forma sanguínea. Y el mismo estiramiento que hicimos al final de 15 segundos, lo hacemos cortito, 6 u 8 segundos, como para activar la musculatura y empezar a trabajar. Siempre de menos a más. Si van a poner peso, hagan por lo menos una serie sin carga para terminar de preparar la musculatura y después sí le ponemos peso. Impecable. Excelente. Gracias, Mariano. ¿Nos vemos el lunes con lluvia o sin lluvia? No, tan lejos no me puse. Bueno, nos vemos el lunes, cerramos este espacio de Mariano Franchécoli. Presentó Rexona. Nos quedamos en casa, pero siempre en movimiento. Rexona no tiene...